Estoy aquí para presentar a quienes están lanzando este proyecto, un fuerte aplauso a Ando, a Gabriela, a Ivana. Hoy estamos con esto, le pusimos mucha gana, le pusimos mucho empeño y vertimos también, bastante, porque estas cosas son dos cosas. Ivana, contame sobre la revista. Bueno, la revista es un resumen mensual de 24 páginas, color full, con más de 300 fotos, con la idea de llevar todos los acontecimientos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos, nacimientos, divorcios, porque no en caso de que haya algún divorcio con fiesta, que se festeje. En algunas ocasiones es una alegría, ¿no? Sí, por supuesto. Así que la idea es trasladar en 24 páginas todo lo que sucede en la ciudad. Bueno, ¿quién es él o la que cubre todos los eventos, Aldo? El que cubre soy yo. Yo soy el que hago sociales desde hace 20 años. Entonces soy el que se encarga todos los fines de semana de recorrer fiesta por fiesta. Es como que soy el muñequito de la torta. La revista es mensual, sí, va a tener puntos de distribución aquí en San Cristóbal, también en Rafaela y en Santa Fe. ¡Suscríbete al canal!